Esta es la guauda amarilla, guauda amarilla, dicen que es la guauda de la buena suerte, va hermosa mire como va esa idea hermosa y ha retoñado toda la guauda, mis granjeros, se siembra hacia costadita hacia costadita y yo le dejo siempre de 3 a 5 nuditos en la guauda para tener más opciones porque cada nudo se retoña, es una matica o dos o tres maticas entonces cada nudo ya se retoña, en este nudo se retoñó, en este nudo se retoñó, en este nudo se retoñó y para atrás se está retoñando, de 3 a 5 nuditos le dejo y mire como va esta matica de guauda amarilla ya tiene una que me supera, mire de donde va, va trepando, guauda amarilla que quiero hacer con ella, que vaya creciendo y al mismo tiempo que va creciendo yo la voy colocando como un anillito, cosa que quede un matorral y que tire sus brazos hacia afuera como parabólicamente y se vea bien bonita, eso busco hacer con esta mata de guauda amarilla